Música Música Vamos allá Vamos Música Música Ale 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 Están entiando Con pronto que venga guardiada Tengo además de salir A ver A ver Vamos allá A ver A ver A ver A ver ¡Ay, sé que yo lloré la frey, de hecho una patilla que yo me la pongo con el sombrero! ¡Ay, qué luna tan bonito! ¡Yo no sé dónde va nadie! ¡Toma que a mi poquitito! ¡Ay, sé que yo lloré la frey! ¡Ay, qué te lo crey! ¡Ay, qué te lo crey! ¡Ay, qué te lo crey! ¡Toma que a mí para tu barroza! ¡Ay, qué te lo crey! ¡Ay, qué te lo crey! ¿Quién es esto? ¡Gracias!